Muchos usuarios se quedaron anonadados, impactados y sobre todo sorprendidos cuando en un concierto que se dio en Las Vegas, Katy Perry hace lo siguiente. Enfermedad, desprogramación, error en la Matrix, ¿qué es lo que pasó en realidad? Muchos usuarios se quedaron impactados al momento de ver que la cantante se queda inmóvil durante algunos segundos y de repente hace un movimiento bastante llamativo, un movimiento que llama demasiado la atención en los fans que están viendo a Katy Perry durante ese momento. Se quedan viendo su mirada y la mayoría de usuarios comenta que tan solo se trata de estrés, tan solo se trata de algo completamente normal, incluso algunos canales de YouTube ya están subiendo información al respecto. Sin embargo, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la mayoría de usuarios que pidieron este video aquí al canal del Caminante Astral, que por cierto están invitados a suscribirse en este momento, pues mencionan que fue un error de desprogramación, algo de una parálisis facial probablemente y algunos otros comentan que simplemente fue un error de programación. ¿Ustedes qué es lo que opinan? ¿Ustedes qué es lo que creen sobre lo que acaba de suceder? Dejen sus comentarios y por supuesto suscríbanse a mi canal en este momento. Recuerden que estoy subiendo mucho contenido al respecto sobre este tipo de temas, así que activen la campana de notificaciones, ya que no se pueden perder nada del contenido que estoy subiendo. Les mando muchos saludos y un fuerte abrazo, yo soy el Caminante Astral, nos veremos en un próximo video, se cuidan y hasta la próxima.